y vamos al resumen fast de la jornada 12 del torno apertura de la liga 2 del 2022 empecemos con la derrota del comerciantes unidos por 3 a 2 frente a la unión comercio en el estadio cristo el señor de cajamarca el marcador lo haría las ailes de cuterbo apenas a los 5 minutos con el penal de matías en sin embargo lo harían vuelta del poderoso alto mayo en el segundo tiempo con los goles primero de álvaro medrano a los 51 minutos y el segundo sería de gino guerrero a los 59 es ahí el equipo local lo logró empatar con el autogol de colombiano octavo espinoza a los 79 minutos sin embargo el tanto de la victoria lo pondría níger vega a los 83 minutos para que el equipo de san martín siga siendo líder una semana más pero ya no podrá jugar partidos porque descansarán la siguiente fecha mientras que los cajamarquinos serán los que definen al campeón de la apertura ya que podrían evitar que el cusco fútbol club campeone la siguiente semana cuando lo visiten en el estadio garcilaso pasamos al empate a uno entre el deportivo cosol y el pirata fútbol club en el estadio facundo ramérez de ventanilla el equipo bucanero abrí el marcador en pies del mexicano vigo cruz a los 14 minutos sin embargo el submarino amarillo conseguiría el empate 20 minutos más tarde por medio del penal del chileno luis aguirre y por más que ambos equipos tuvieron chances claras para aumentar el marcador tuvieron que conformarse con la igualdad ahora el cop sol deberá visitar al deportivo yacoamba mientras que los de josé y leonardo ortiz recibirán al unión guaral pasamos al empate a dos entre el santo fútbol club y el deportivo yacoamba en el estadio municipal de nazca todos los goles se marcarían en los últimos 20 minutos de juego primero inti garrafa abrir el marcador para el equipo minero sin embargo el equipo de ica le haría la voltereta con los tantos del colombiano luis cardoza a los 81 minutos y de jefferson navarro a los 88 parecía que se llevaban la victoria pero en la última jugada kevin sánchez de penal pondría el empate definitivo a los 97 minutos con este resultado el equipo de los guerreros se mantiene en la medianía de la tal de posiciones mientras que los liberteños esperan sumar más puntos para alejarse la zona de abajo del descenso pasamos a la gran victoria del juan aurich por 4 a 3 frente al alfonso garte en el estadio césar suérez marigor de lambayeque el ciclón norteño salió hecho un huracán ya que en los primeros 36 minutos goleaban con los tantos de walter tapia y el doblete de ronaldo andía parecía un partido liquidado y sin opciones para los distantes sin embargo los norteños se dejaron estar y en el complemento descontaría guillermo bernal a los 54 minutos y miguel curiel a los 56 es allí que aparece el goleador del aurich el paraguayo sergio samudio para anotar el cuarto gol y aunque los puneños volverían a descontar con el tanto de denilson chávez no les alcanzó para más ahora el lugar te deberá recibir a la alianza universidad huánuco mientras que los chiclayanos visitarán al sport chavelines y hablando el rey de roma el unión guaral le ganó por la mínima diferencia al sport chavelines en el estadio julio lores colán el único gol del compromiso lo notaría el colombiano digo cuadros a los 33 minutos ahora el equipo pelícano deberá seguir sumando puntos para acercarse en el acumulado a la punta del campeonato mientras que los de pacas mayo urgen ganar para salir del fondo de la tal posiciones y para acabar pasamos a la derrota de la alianza universidad huánuco por 2 a 0 frente al cusco fútbol club en el estadio herácleo tapia de huánuco los favori negros necesitaban ganar para tener la primera chance de campeonar pero recién podrían abrir marcador en el segundo tiempo en pies del panameño de la yerza a los 47 minutos no contento con esto el mismo panameño puso el segundo tranquilizador a los 71 minutos con lo que los imperiales concien su sexta victoria al hilo y ahora definen el torneo apertura la siguiente semana cuando reciban al comerciantes unidos donde sólo les sirve la victoria porque como vemos en la tabla de posiciones están distanciados por dos puntos del unión comercio y como dijimos descansa la última fecha abajo el descenso prácticamente lo definen el chabel inés y el pirata fútbol club ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volumen nacional sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo dale like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao chau